La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de La Crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. Y entonces, de vuelta con más, esto es latido 93.7. No hay lamento nada de eso hoy. No, ni lamento. El lamento rojo, en el día de hoy, lo tuviste tú dándole cuerda. No, pero hay que permitir que esa marea roja se exprese. No todos los días, pero es que los mismos que se lamentaron ellos son los amesianos. Y los varianos. ¿Los varianos? Y los sancarleños. Pero los varianos están fuera hace mucho. Y los de Weyer Siglo. O sea, que hay una guagua de fanáticos que van en vía contraria de una calle famosa de Villajuana. O la Francisco Villa Espesa. Que va en contra de la Villa Espesa. Pero claro. La mosca. La mosca. Pero ven acá. Hay mucha gente en contra de Mauricio. ¿Viste? ¿Pero por qué? Explícame eso. Quiero saber. Sí, claro. Por hegemonía. Mauricio es el equipo más exitoso de los últimos 10 años en esta liga. O sea, que usualmente. En el que Mauricio volvió en el 13. No. Mauricio vuelve. 16. 16. El que vuelve en el 13 es el varianos. No ha fallado una final. ¿Qué tú quieres? El equipo grande. Seis finales consecutivos. Al que todo el mundo quiere ver perler. No, el que tiene mejor materia de partido. Todo variado. ¿Está con Mauricio? No creo. ¿Está con Bameso? Sí, deben de estar con Bameso. El frente partido. Sí, deben de estar con Bameso. No, pero que tiene mejor material nativo. Y traen ayer no traen abujo que es selección. Traen a Brandon Francis que ha participado en la selección. No, yo no traen a uno, no. Stephen Curry. Stephen Curry, correcto. Después de ayer. Ayer tiró de 7-6. ¿A quién le ha ganado Mauricio en el proceso? Mauricio en el 16 barrió a San Carlos. Ahí están los chacaleños en contra de Mauricio. Sigue. Pero de por vida. No por esta serie. De por vida. De por vida. El chacaleño es anti-mauriciano históricamente. Porque eso es una rivalidad histórica. Sigue, sigue. Que va bien. Mauricio. Solamente lo que ha ganado. Sí, lo que ha ganado. 18 barrió varias. Sí. Y el año pasado barrió a San Lázaro. Entonces, contra los chacaleños, contra los chacaleños, contra los barianos, contra la gente de Huellas, contra todo el vivo. Sí. Todo el mundo quiere que pegue a Mauricio, menos ellos. Y es un equipo que, por tener tanto talento y tener tanta contundencia, es normal que tenga animadversión. Claro, por Dios. Eso es normal, ¿eh? Eso es normal en la vida. Claro. En la vida. El equipo que tiene más aire probablemente de Grandes Ligas debe ser los Yankees. Y aquí el Lisei. Los Yankees no ganan. Y aquí el Lisei. Y el Lisei. El que más público mueve. Esa es la realidad. Sí, claro. Y el Madrid tiene muchos haters. Y el equipo grande tiene muchos haters. Eso es normal. Mira uno del Madrid ahí. Del Madrid, sí. A mi izquierda. Es normal. Lo entendemos. Es verdad. Yo soy anti-Madrid. Lebron James en un momento tiene muchos haters por el éxito que tuvo. ¿A cuántas finales corrida fue Lebron? Nueve. No sé. Tiene que tener gente en contra. Nueve, no. Ocho. Detractores. Pero lo de Lebron también va por otro lado. También lo perdía. También perdía a finales. Perdía también. Perdía. Pero llegaba. Llega tú. No, y llegaba. Y con qué grupos a veces. Sí, exacto. Ganó Mauricio. Crédito a Juan Miguel. Crédito a Jonathan Araujo. ¿Tú sabes quién jugó muy bien ayer? Brandon Francis. Sí. Otra vez. Confianza tiene Brandon. Juega bien. Ayer Gerardo no le fue bien. Gerardo no ha tenido una buena final. Le fue seis puntos ayer. No, no le ha ido bien a Gerardo en la final. No le ha ido bien. Lo que pasa es que Mauricio tiene los recursos para apelar a otras cosas y ganar el juego. Eso es así. Oye, qué éxito. Vamos a... Si la serie se acaba hoy, el MVP de Mauricio sería Juan Miguel, ¿no es verdad? Y de Mameso está claro. Debe de ser Víctor. Que ayer Víctor... Lo ganaron ayer a Víctor. Llegó a la cancha queriendo repartir cocotazos y él mismo dijo, me dieron mi cocotazo. Increíblemente, esta serie va a ser conocida como la serie de los cocotazos. Oye, cuánta gente ayer en el Palacio. Sí. No se veían las escaleras. A cuidar el torneo. Que se llene. Que eso es lo ideal. Pero si usted perdió, no empiece a fuñir con los árbitros. Usted perdió. Ayer los árbitros eran buenos. Sí. Ayer nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Hablando de algo. Mi amigo el doctor ha escrito los árbitros. No. ¿Iba a escribir? Bueno, cuando tú ganas también. Es lo mismo. Ayer pintó Erick. Erick. Fui, ayer era Erick que estaba jefe de grupo. Era Erick. Ha llegado pardísimo. ¿Habamos dicho? No, 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 no. Hay que sacarnos ese chip de adentro que cada vez que uno pierde por los árbitros. ¿Cómo la cosa? No, no, no. Hay que sacarnos ese chip de adentro que cada vez que perdemos. Lo mismo por los árbitros. Lo mismo, la misma historia. Sacarnos eso. Se gana. Ayer se ganó jugando bien. Jonathan Araujo, seis tiros de tres. Sobre todo la intensidad defensiva de Mauricio. Claro, ahí fue que ganaron. Le dieron bien a Bameso y lo neutralizaron. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Una defensa sofocante. Claro. Eso es lo que tiene que hacer Mauricio. Porque Mauricio defiende mejor que... Muchísimo defiende Mauricio. Y olvidarse de los árbitros. Los sancarleños de siempre. Estamos juntos. Siempre en contra del Mauricio. Por títulos y mucho más. ¿Quién dice? Eso. Un sancarleño, obviamente. Madermi, Lugo. Madermi, ¿es San Carlos? Un sancarleño, sí. ¿Tú eres sancarleño, Luis? Correcto. Tú eres sancarleño como medio guillado. ¿Cómo guillado? Sí, porque tú eres vanilejo. Eres sancarleño, eres holandés. No. Creo que tú eres un lambón. Del naco. Nada de eso. No, porque los vanilejos conquistaron San Carlos. Hace muchos años atrás. Maldita conquista. Sí, en serio. En serio, en serio, en serio. Nos establecimos allá en San Carlos y San Carlos nos abrió los brazos. Ajá. A nosotros los vanilejos, correcto. No se establecimos. No me acuerdo. Por favor. Me gustó, me gustó. Por favor. Pero hoy es el séptimo partido. Un encuentro histórico. Como dice Ricardo, ojalá que... ¿Sabes qué deberían de hacer en el día de hoy? Entiendo yo. Arepa. Pongan a los dos capitánes de los dos equipos. Antes del juego. Antes del juego. A que se saluden. Pan, pan. Antes de... Que pongan el micrófono. Señor, vamos a jugar a que vol. Hoy. Pan, pan. De acuerdo. San se fue. Pero espérate, primero que eso, tengo miedo por la seguridad, que ha estado excelente la seguridad, pero corrió un video ayer donde tumbaron la puerta, eso llama al desorden. Eso llama a que se tiren cosas. Obviamente, si se pasaba un lío allá, el día de ayer no iba a poder controlar a nadie porque eso estaba abarrotado por arriba de la capacidad del palacio. Hoy yo me imagino que el presidente de Abadina... Doble seguridad. Diego Pesqueira, que le encanta que le pongan el título a las notas de prensa de vocero de la policía. Eso, mira, lo que él hizo con Honguito en el fin de semana, que todo el mundo lo acabó y le entró con razones. Hoy debería buscar, llamar a que los efectivos de la policía que tengan disponibilidad vayan al palacio y los coloquen en unas posiciones que permita que el público vea presencia policial. Ha habido seguridad. Sí. Mucha, pero hoy es... Pero hay que darle un toquecito extra. Por cierto, ayer estaba Yayo en el juego. Lo vi hablar en el proceso de él. ¿Y Yayo Almonte? No, no, no. Yayo. ¿Qué joder? A él le gusta que le digan Yayo. Ah, sí. Inclusive, yo en una actividad que estuve trabajando le dije a Eduardo y el equipo de él de trabajo me dijo, no, 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 dile Yayo. Ah, caramba, qué bien. Yayo que trabaja el director de la Ogana. El presidente del comité organizador, por supuesto. ¿Tú lo que querías decir que tú has trabajado con él? No, fue una maestra de Semona de la Badina. Ah, ok. Pero yo no he trabajado. Ya yo me dio plaza a mí en el año 2005. Sí, un buen tipo. Introducción al derecho. ¿Qué más? Sí. No, o sea que me pasó algo con él en el segundo parcial, que yo no me sabía... ¡Qué parcial! ¡Qué palabra que cae! ¡Qué dolor de cabeza! Y ese cual fue el segundo parcial. Sí, verano, verano del año 2005. Yo andaba a pie, cogía mi carrito público, bueno, de Miraflora hasta la 27, me quedaba en Plaza Central y bajaba caminando. Llegando a Plaza Central, como es este país, arrancó a llover, pero de manera bárbara. Y yo bajé en chumbado, llegué a la boca más, me metí en el aula, 20 minutos más tarde después del examen, todo el mundo con un examen en chumbado. Y cuando él vio que yo llegué así, dijo, no, pues tú eres un hombre serio. Que llegaste a coger el examen como quieras, lo has pasado, arranca. Ya sabe la gente que vaya a coger el examen y está lloviendo. ¡Cubo de agua! ¡Mírese una cubeta de agua! ¡Cubo de agua antes de el examen! Cada vez que me ves me dices lo mismo. Sí. Sí, señor. El hombre del aguacero. Siempre. Ah, pero mira que te funcionó la estrategia. Y tiene buena... Es un político, ya yo es un político del diablo. Literalmente. Un hombre que está montado del 2002. Encontró ese hueco. Oye, tú eres un jablador grande. ¿Cómo de lo que tú llegaste a dicapia del examen? De que llegaste al examen. Un hombre que andaba montado del 2002. No, 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 no. Si tú supieras que yo me... Yo me vine a montarme en el año 2006. Porque me atracaron... ¿Cómo? ...dos veces. ¿Cómo? Me apito en la cabeza y en la barriga. Y después de ahí, mami hizo un lío y vamos a buscar una aire. ¡P'alante! ¿Es verdad? ¿Y una vez que te llevaron también? ¿Unos policías? No, eso fue saliendo el noticiero. Ah, pero eso fue ya estando en el programa. Claro. ¿Y en tu carro se montaron? En mi carro se montó una policía. ¿Iban a secuestrar? Eso fue una modalidad que la tumbaron. ¿Y qué iban a pedir bien por ti? A mí... No, porque fue aleatorio. Ah, que te... Mira esto. Cuando ellos se dieron cuenta que yo era el principio, me soltaron. Máximo Baeva, el bolsero de la policía, después me llamó y me lo comentó. Que obviamente no eran policías, ¿verdad? Desintegrada. Policía. Ah, eran policías. Haciendo lío. Desintegrado. Hoy, ¿cuál fue el urbano del día de ayer en el palacio? ¿Leí que estaba Brabio Fogón? No. No, era Roche. ¿No fue Roche? Pues Roche. Yo no sé si fue. ¿Por qué ellos lo anunciaron? No, no, yo vi que fue el de la romana. ¿Cómo se llama? Que es del vaquebol. Ah, ese... Que es del vaquebol. Que apoya a los cañeros. Sí, 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 sí. Un chiquito. Un chiquitico. Sí, y vi que estaba Jessica Julio ayer. Ayer Jessica fue al balonceta. ¿Por qué te lo dices a Julio? Porque Jessica trabajó muchos años en esta emisora y Julio es el que controlaba el programa. Ah, ok. Perverso. Ah, ok. Que nada más pregunten, hermano. Y yo te respondo. Porque aquí está Batista, aquí está Juan, aquí está Vian, aquí estoy yo. ¿Tú dices? Sugieren otra cosa. Bueno, está bien. No, no, está bien, está bien. Oye, sí que estaba ayer en el juego. Ah, qué bien. La vi ahí en las redes sociales. Ok. Que me digan, ¿cómo se llama el Urbano de la Romana? Por favor, para mencionar. El Urbano del Vía. A Juan Frank. Ah, a Juan Frank. Que te digan. Urbanta le dicen a Juan Frank. Un Urbano. Vamos a hacer la pausa comercial. Anoche. Mi vecino. Nino Freestyle. Nino Freestyle. Que juega muchísimo. PLSE. Después de Juan... Ah, PLSE y Juan Frank debió de poner un programa. Vamos a llamar. Los Urbanos. Sí. Y luego con los Urbanos. Espérate. Le comentan que Nino juega muchísimo a báquebol. Sí, a él le gusta mucho y juega. ¿Qué hay? Tiene un buen movimiento. ¿Por qué que el baloncesto va de las manos del Urbano? Pero tú no vas a entender eso porque tú no eres Urbano. Nosotros, Urbanos... ¿Cuándo usted es Urbano? Desde hoy. Ay, esa va. Qué barbaridad. ¡Anoche! Cristian Javier lanzó con un grupo de lanzadores del equipo de los Astros de Houston. Un partido sin hit. Una obra de arte. En Serie Mundial, compadre. Desde Don Larsen. Nos tiramos un partido sin hit en un juego de Serie Mundial. Una cosa bárbara. Hablamos de eso y más. Empataron los Astros la Serie. Sí, señor. No se muevan.